Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Crece la presión al interior del Poder Judicial de la Federación, encabezado por Norma Piña, que empieza ya a perder el control. Y es que esta decisión que ella tomó de confrontarse abierta y directamente en contra del presidente y en contra de la Cuarta Transformación, ya está causando estragos y divisiones, en donde los pleitos siguen creciendo, y no me refiero nada más a los discursos y a los posicionamientos, sino también a los pleitos a golpes. Lo que se reporta en estas últimas horas es que dos ministros estuvieron a punto de agarrarse ahí, frente a todos los empleados en la Suprema Corte, y no solo eso, sino también se soltaron amenazas de que eventualmente a la salida se iban a encontrar, así como en la escuela también, la amenaza que se dieron estos dos ministros. De esto vamos a platicar el día de hoy, en donde la gota que derramó el vaso y eso fue el anuncio del presidente López Obrador, en donde dio a conocer que no invitaría a ningún representante del Poder Judicial de la Federación a los eventos de la independencia. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está toda esta situación, lo que ha generado esta tensión en los últimos días, y también lo que han hecho en el Poder Judicial, en donde ya decidieron irse en contra de la reforma eléctrica del presidente Obrador. La van a echar para atrás, no les importa que haya sido avalada también por la mayoría de los legisladores, van con los empresarios, las empresas y los intereses extranjeros. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar el día de ayer un dato que les había comentado, que empezaba a trascender, en donde se había dado este encontronazo entre dos ministros en lo particular, y son Arturo Saldívar y Alberto Pérez Dayán. Lo que se reportó el día de ayer, de manera muy breve, en una columna de Joaquín López Dóriga, fue que se hicieron de palabras. Incluso uno de ellos amenazó al otro de que se iban a ver a la salida y que podían resolver esto de un modo distinto, ya no solo con argumentos, sino también con los golpes. Y así lo citó el propio López Dóriga. En la antesala del Pleno de la Corte, tras la sesión del martes, Arturo Saldívar le expetó a Alberto Pérez Dayán. A mí no me hablas así, le dijo Arturo Saldívar a lo que respondió Pérez Dayán. Así hablo yo, y si quieres, lo resolvemos de otro modo, que fue cuando el ministro Arturo Saldívar, dicen, obradorista abandonó apresuradamente el salón en medio de todos sus colegas. Así, esta breve reseña de cómo, básicamente, se citaron, pues lo citó a golpes, Alberto Pérez Dayán, Arturo Saldívar. Y hoy hay un poco más de detalles en otra de las columnas, en la de García Soto, que pasa el chisme un poco más completo cómo estuvo toda esta situación. Que señala lo siguiente, sobre todo lo que cuentan trabajadores y secretarios de estudio de la Corte. Quienes lo vieron aseguran que la semana pasada, uno de los días que hubo sesión en el Pleno, se encontraron en los pasillos del Palacio de Justicia, Arturo Saldívar y Alberto Pérez Dayán. Y lo que comenzó como una conversación fuerte, terminó en reclamados airados, y de pronto, los dos juzgadores pasaron a los manotazos y luego a los jaloneos. O sea, no solo fue un intercambio de palabras, no solo fue el amago de Alberto Pérez Dayán, Arturo Saldívar, sino llegaron a esto, justamente ya al contacto físico, a la agresión física, desatándose una pelea, dice Soto, que sorprendió a todos los que se encontraban cerca de ellos. Entre los gritos se escuchó gritar al ministro Pérez Dayán, por tu culpa estamos así. Tú nos metiste en este callejón sin salida por ponerte de tapete. Y ojo, reclamándole también el trabajo que hizo Arturo Saldívar al frente de la Corte por no pelearse, por no confrontarse con el presidente López Obrador. Y hoy te vamos a hablar qué es lo que los trae bastante preocupados, porque ya para agarrarse a golpes es porque realmente la atención está a todo lo que da la presión al interior del Poder Judicial. El enfrentamiento llegó a tal nivel que varios secretarios de estudio y cuentas salieron de las oficinas para tratar de calmar y separarlos a los dos, que ya para entonces lucían obviamente la cara roja y la mirada enfurecida, pues se habían prendido ya los ánimos. Los testigos cuentan que el incidente físico no supieron explicar el motivo, no se sabe exactamente cómo inició, más que se dio una discusión inicial que fue escalando poco a poco hasta esto. A los empujones, a los jaloneos, a las amenazas. Por lo que alcanzaron a escuchar entre los gritos y empujones, sin duda tiene que ver con la tensión, dice, y polarización que hace rato se respira en el máximo tribunal, no solo entre sus integrantes, sino por su choque abierto con el poder ejecutivo. Esa es la parte que es la que los trae enloquecidos. Y estos son los reclamos hacia Arturo Saldívar. Ahora, lo que también se empieza a mencionar en las redes sociales, y que eventualmente esto tiene que ver con la propia amenaza de Alberto Pérez Dayán, al propio Arturo Saldívar, de que nos vemos a la salida y ahí nos resolvemos este problema, es porque dicen que Alberto Pérez Dayán es un fanático del boxeo y que, bueno, pues le entra a los golpes y que por eso él habría inclinado su visión, su propuesta, su amenaza en esa dirección, para atundir literalmente, no de manera figurativa, sino con los puños, al ministro expresidente de la Corte, Arturo Saldívar. Y bien, si esto se menciona, sucedió hace algunos días, durante o antes de una de las sesiones, después de las sesiones, vaya, cuando se dio este encuentro en el Pleno, en la Suprema Corte, en donde también se revela que Norma Piña ya literal perdió el control. Es un caos total al interior del Poder Judicial de la Federación. Bueno, esto está aderezado con lo que anunció el presidente López Obrador el día de ayer, que fue cuando seguramente ya se enteraron todos ellos. Porque se hizo público ayer, pero esto ya se había dado a conocer a nivel institucional. Que Norma Piña no fue invitada a las celebraciones del Día de la Independencia al festejo patrio. Nadie en el Poder Judicial tampoco fue convocado a participar en este evento, incluso también ni siquiera los de San Lázaro y el Senado. Como para que no dijeran, bueno, es que no digan nada más que esa Norma Piña, que la tenemos como apestada, vamos a desinvitar a todos. Y con esto también, por primera vez en muchos años, dicen hasta la primera vez que sucede, el Poder Judicial no estará presente justamente en estos festejos. Justo cuando lo anuncia el presidente López Obrador, incluso se le preguntó, oiga, presidente, pero en los años anteriores sí los invitaron, y sí llegó el Poder Judicial a estos festejos patrios. Y el presidente respondió, bueno, es que antes la relación era distinta, porque no se busca una relación de sometimiento, pero sí una relación de respeto. Y como estaba Arturo Saldívar, pues Arturo Saldívar sí lo invitábamos. Ahora por eso se entiende que Alberto Pérez Dayán, pues lo quiere agarrar a golpes. Esto es parte de lo que mencionó el presidente. Es una representación del gobierno, del Ejecutivo, muy limitada y austera. Nada de la parafernalia de antes. ¿Pero es que ya han cambiado las cosas? Nosotros no tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominio público con el Poder Judicial, o sea, porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación. Nosotros consideramos, aunque se opine distinto, que están en contra del pueblo y que son representantes de la oligarquía, de la minoría corrupta, rapaz. Son como representantes de la delincuencia de Cuello Blanco. Pues es lo que señala el presidente López Obrador. Ahora sí, también es una expresión que él ha hecho antes, pero ahora ya vemos los estragos que esto está provocando al interior del Poder Judicial de la Federación. Y sobre todo, algo que les preocupa, que es que el plan C, que son las dos terceras partes, realmente está al alcance de la cuarta transformación. O sea, sí hay una posibilidad real de que se alcance esta votación, lo cual también los trae todavía más preocupados. Si este escenario fuera más lejano, pues dirían, ah, es que el presidente nada más habla por hablar. Pero no, realmente entre la popularidad del presidente, ya también el proceso que concluyó con Claudia Sheinbaum, ellos sienten, pues sí, que en una de esas consiguen la mayoría calificada y nos corren a todos, nos dejan fuera. Y esto también, aunque parezca menor, ¿no?, en el papel o con un anuncio bastante sencillo, como hizo el presidente, sí también ha provocado mucha molestia. Por ejemplo, el día de ayer, la presidenta del Congreso en la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, la priista, pues se quejó, se quejó, dijo, a mí me dejaron vestida y alborotada. Yo sí quería ir. Y no lo duden que también en el Poder Judicial también querían ir a los festejos ahí en Palacio Nacional. Y ahora quedaron fuera. Y por este, por esta decisión, ¿no?, de apoyar intereses en lo particular, en lo individual, e ir en contra, no tanto de la Cuarta Transformación, sino en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos. Esto es lo que dijo la presidenta del Congreso. Eso, miren nada más. ¿Parece? ¿Parecería? Había que preguntarle al señor presidente. Yo lo que lo único que les digo es que me quedé vestida y alborotada, porque sí quería ir a celebrar, ahora sí que con el pueblo, con la gente, los días tan importantes para la nación. Oiga, diputado, ¿qué es lo que les pido de que hicieron un desdén como ocurrió? Muchas gracias a todas y todos. Y vamos a celebrar aquí, en la sala de prensa, con un pozole. ¿Les parece? ¡Viva México! Y pues así se siente, así se siente cuando no los invitan, cuando no los llaman, cuando no llegan a Palacio Nacional. Y no lo duden que también así se sienten también los ministros que no fueron convocados a estar en esta celebración, en este lugar, que sí hay que decirlo, es un lugar de privilegio al interior del salón. Y no ahí abajo, en el Zócalo, con el resto de los ciudadanos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son parte de la clase política, están al frente de un poder constitucional y ellos se sienten con este derecho. Y por eso es que también les genera esta sensación. Ahora, no solo es la invitación, ya sabemos todo lo que hay en puerta, cuando menos en lo inmediato. Una de ellas es el recorte que se anticipa a aproximadamente 25 mil millones de pesos en el Poder Judicial de la Federación, con lo cual las clases de Vox de Alberto Pérez Dayán las va a tener que pagar de su bolsa. Ya no las va a pagar el Poder Judicial de la Federación. Cuando menos eso. Cuando menos. Que es un análisis que van a hacer los diputados. Se habla entre 14 y 25 mil millones, dependiendo también del análisis y lo que resulte. Lo que obviamente es que se vayan en los recortes, en los lujos y en los privilegios, en el exceso, en donde queda dinero que no se gastan y termina en los fideicomisos sin tocar los trabajos y las labores que hacen en su encomienda constitucional como Poder Judicial de la Federación. Eso se va a mantener intacto, pero todo lo demás se va. Si no quieren ganar menos que el presidente, pues que sigan haciéndolo. Ya están amparados. Eso no se puede mover, pero sí se le puede quitar todos los demás lujos que no están en la ley. Y es mucho, muchísimo dinero. Y tanto dinero es que todavía les sobra. Y por eso también lo que se ha mencionado es que se van a ir en contra de los fideicomisos. Como les sobra este dinero, y para no regresarlo a la tesorería de la Federación, lo terminan metiendo en estos fideicomisos. Incluso dejan de invertir para meter el dinero en estos fideicomisos que son justamente para mantener sus privilegios. De acuerdo a un análisis que ya se hizo en la cuarta transformación en el partido de Morena, de los 14 fideicomisos que se tienen identificados, solo sirve uno. Uno nada más. Y es el más chiquitito, que apenas tiene 400 millones de pesos de un total de 20 mil. Ese sí van a dejar que se quede, porque ese es para el fortalecimiento del trabajo judicial. Todos los demás son nada más para mantener la vida de reyes que tienen en la Suprema Corte, y todos estos se van a eliminar. La reforma propone que en un año desaparezcan todos y cada uno de ellos, y que este dinero se regrese a la tesorería de la Federación. O sea, ni siquiera se lo va a quedar Norma Piña. Ni siquiera, pues, lo va a poder gastar a pesar de que lo vienen ahorrando desde hace varios años. Y ellos saben que con esto ya no habrá manera de subsidiar estos lujos y sobre todo el retiro dorado. Porque esto es lo que también ellos esperan, no solo vivir como reyes ahorita, sino vivir como reyes el resto de su vida, que se estaría acabando también con esta decisión, con esta reforma. Ahora, en el poder que no son angelitos en el Poder Judicial de la Federación, y aunque se quejan también con Arturo Saldívar y lo quieren agarrar a golpes, bueno, es que ellos también han demostrado y siguen demostrando que siguen protegiendo intereses políticos y económicos. Por ejemplo, en la parte económica, Javier Lainez, ¿se acuerdan? Este señor que suspendió la reforma electoral. Bueno, ahora está listando una nueva suspensión. Ahora, desde la Suprema Corte, se quiere terminar con la reforma eléctrica. ¿Se acuerdan? Esta que se aprobó ya desde hace un buen tiempo, desde el 2021, cuando no se pudo aprobar la reforma constitucional, se aprobó la ley secundaria. Esta ley secundaria fue declarada constitucional. Todos festejamos porque se alcanzaron los votos. Pero, ¿qué creen? Se entregaron suspensiones y esta ley nunca se ha podido aplicar. ¡No! Se declaró constitucional, pero se suspendió inmediatamente y todas las empresas del sector, todas están amparadas y todas tienen sus suspensiones. Y entonces, como no se ha podido resolver, la Corte atrae el caso, llega un ministro y este ministro le da la razón a las suspensiones. Y cuando se vote esto, porque todo indica que esto sucederá así, entonces la ley estará vigente, será constitucional, pero será letra muerta. Nadie la va a tener que obedecer. Y particularmente, en donde se centra su atención es en el despacho de las energías, en donde se da prioridad a la CFE y deja atrás a las empresas privadas. Con lo cual, también estas empresas pues seguirán haciendo jugosos negocios y la reforma eléctrica del presidente López Obrador quedará completamente detenida. Y solo con una reforma constitucional se va a poder cambiar esto. Pues la pregunta es ¿de cuánto es la mochada? Es la pregunta inevitable. Vaya, en el Poder Judicial de la Federación. Por si fuera poco, también sigue el juego del gato y el ratón con el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, que es un reflejo también de cómo se está utilizando la justicia justamente con fines políticos. Uriel Carmona responde a los intereses del Frente Amplio. Y en este pleito que tiene Graco Ramírez con Cotemoc Blanco, finalmente este señor es una de las piezas principales. Ahora, el día de ayer un tribunal nuevamente ordenó su liberación porque aseguran que tiene fuero, a pesar de que la Corte, en el mismo Poder Judicial de la Federación, dijo que sí, tiene fuero para las acusaciones ferales, pero no para los delitos del fuero común. Aún así, y a pesar de ello, los tribunales colegiados insisten en decir que Carmona tiene fuero e insisten en liberarlo. Ayer nuevamente se ordenó su liberación. Y en esta estrategia, en donde afortunadamente las fiscalías de la Ciudad de México y de la República pues también ya se están aplicando, bueno, se retrasó su liberación, se obtuvo una nueva orden de aprehensión, y tan pronto sale de la cárcel, lo vuelven a agarrar. Y así que ya lo agarraron por cuarta ocasión. Ya lo liberaron tres veces, ya lo han agarrado cuatro veces. Y así en esta historia de nunca acabar. ¿Por qué? Porque en el Poder Judicial insisten en ni siquiera respetar los criterios de la Corte. Es que es insólito que los tribunales no escuchen lo que dicta el propio Poder Judicial de la Federación en su máximo tribunal. Y pues también demostrando este interés político. Uriel Carmona es una pieza política hacia el 2024. Yacutemoc Blanco ya incluso se destapó a la Ciudad de México. Y obviamente si él renuncia, pide licencia en la gubernatura, le va a caer una investigación de Uriel Carmona. Por eso es que tampoco lo pueden dejar ahí en la fiscalía porque saben que la va a utilizar con estos fines políticos. En fin, un verdadero desastre. Y bueno, pues esto es lo que termina reflejándose en los pasillos del Poder Judicial de la Federación. A ver en qué termina. A ver si no se vuelven a encontrar y a ver si en una de esas no le terminan lanzando un golpe y dejándole el ojo morado a Arturo Saldívar. Y ojalá también el propio Arturo pues se hable sobre este incidente. Es importante denunciarlo públicamente porque no es válida también la presión que se ejerce entre los propios ministros que tienen toda la libertad de tomar sus decisiones en este máximo tribunal. En fin, así las cosas. Yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información. ¡Gracias!